Yo soy una de esas personas que ha estado enojado con la vida ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí he sido una buena persona? ¿Por qué me pasa esto? Quejándome, quejándome, haciéndome el mártir Sintiéndome que soy la persona que más sufre en este mundo Pero te digo algo Los únicos culpables de lo que estamos viviendo Somos nosotros La vida es mala La vida es cruel Dejémonos de tonterías Nosotros somos los constructores de nuestras vidas Del rumbo que tomamos ¿Por qué mi pareja me dijo si yo di todo de mí? Oh, que cruel es la vida conmigo La vida, ¿estás seguro? Tú fuiste la única persona que tomó la decisión De estar con ese alguien que te causa daño Tú fuiste la única persona que estuvo ahí Y no se detuvo a analizar Si ese alguien que te hizo daño Tenía un corazón limpio O estaba podrido en su interior Tus decisiones te llevaron a ese problema Y así como ese ejemplo hay miles y miles y miles más De esa manera hacemos creer a nuestra mente Que Ay, pobrecito de mí Todo el mundo me trata mal Yo no merezco esto La vida es cruel Pero el único cruel eres tú mismo ¿Quién es el que no se pone a reflexionar? Si una decisión que va a tomar le va a causar un daño en un futuro Eso sí es ser cruel Ya que no te importa provocarte problemas a largo plazo Y le echas la culpa a la vida Cuando tú eres el único que construye su propio camino Su destino La próxima vez que estés enojado con la vida Por ser cruel contigo Ponte a pensar qué fue lo que hiciste Qué decisión tomaste Que te llevó a estar en esa situación Que te hace sentir fatal Asume la responsabilidad del error Y en vez de sentirte el pobrecito Arranca con más vuelo Y aprende de ese error que tú cometiste No la vida Porque la vida es bella Porque la vida es hermosa Y recuerda lo más importante Nos brinda la posibilidad de elegir Puede que la elección que hayas tomado Sea buena, sea mala Pero es tuya Y sabes qué Si es mala No te estés quejando Solo estarás viviendo una realidad que tú creaste Cuando tomaste una decisión tiempo atrás Lo bueno de esto Es que cuando estés en un caso como este La vida te da la posibilidad de tomar otra decisión Que te puede sacar de ese hoyo Superarlo Y construir otra realidad en un futuro Pero esta vez llena de positivismo y triunfo La vida no te obliga a tomar una decisión Al contrario Te da un sin fin Un infinito mar de posibilidades Analiza cuáles son las que te pueden dejar algo bueno Y si la cagas No culpes a otras personas O a la vida Necesitas Asumir la responsabilidad Y seguir adelante Porque si te quedas hundido Renegando que por qué te pasan cosas La vida se te va a ir Ya que podríamos decir que Lo único Relativamente malo de la vida Es que tiene un tiempo Limitado Y si no lo aprovechas Te vas a seguir quejando Pero esta vez sabes de qué De que no amaste a la vida Reflexiona Aún es buen momento No 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 Okay No 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 Cuche